Yo quería tener otra, donde era más rural y donde estuvíamos en toda loca Yo acabo primero, más que mi primer ensamble, ya tú sabes, y un menor Con un X, que calambre Nadie fumaba, el sistema eran los robos Lo atraco, lo pili, repartíselo en el coro Acabando de cumplir 18, premio el parlor Yo me limpié, pero uno viene Lo buen vos, de tranza en tranza Los menores quieren, tu yo ribalanza A mi otro turno, que emoción, se te canta así loco, no te va bien B 우�itan para de la fianza El que se ubica, el que se sube y de ella Ese la paz, oscuro internet, montadera mal ahí, me lo pide Voy απamatizar lo que quiere que discido no de este tema Mokermakamela, sujuange, sujuange Mokermakamela, sujuange, sujuange Mokermakamela, sujuange Mokermakamela, sujuange, sujuange Mokermakamela, sujuange Yo saberte que tiene valedia Mokermakamela, sujuange, sujuange Mokermakamela, sujuange, sujuange Mokermakamela, sujuange, sujuange Mokermakamela, sujuange ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!